Tengo unas citas ciegas. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Escribo cosas de ocultismo y esotéricas. ¿En serio? Sí. Ok. Pero esotérico es como que da miedo o de amarres o como... Me da mucho gusto conocerte por fin, Alan. Mucho gusto. No, me llamo Santiago. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, no vengo con las manos vacías. Tengo unas citas ciegas. Mi cita todavía no llega, yo la voy a esperar. Voy a aprovechar para instalar las cámaras y a ver cómo nos va. Yo voy con mi cita así. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Oye, está aquí. ¿Sí, me puedo sentar? Sí, adelante. Gracias. ¿Tienes mucho aquí? Un poquito, unos cinco minutos. Oye, yo vengo súper cargada, pero quería tener un detalle. Ah, qué linda. Mira, esto es para ti. Uy, a ver a qué huele. ¿Es tan linda? Tan linda, sí. Combina con este, que es 14 de febrero. Yo dije, pues, que aprovechar la fecha y regalar, pues, un detalle. Está bien a gusto el día, ¿no? Sí, está caluroso, raro. Ay, sorry que llegué. Así de que te agarré desprevenido y todo. ¿Qué plan quieres para hoy? Pues, un cafecito, comer a gusto. Ok, está bien. Yo todavía no como, sí tengo un poquito de apetito. Y platícame, ¿qué te gusta hacer? Pues, soy escritor, también tengo un podcast. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Pero cómo que escribes así? Escribo cosas de ocultismo y esotérica. ¿En serio? Sí. Ok, pero esotérico, ¿es como que da miedo o de amarres o cómo? Pues, es como del universo y todo este rollo de la energía. Ok, a ver, ¿y qué me pudieras decir? Pues, hablo mucho como en cuestión de la meditación, de estar en el presente y, pues, de todo el rollo que es la diferencia de la sociedad. Ok, qué cool. ¿Por qué no me habías platicado nada de eso? Le voy a quitar el precio porque, mira, no se lo quité. ¿Por qué no me habías dicho nada de eso? Pues, no sé, no lo había pensado en comentarte, debe estar de lo que tengo de hobby. Ok, qué cool. ¿Y siempre vienes aquí? Sí, aquí también. ¿A poco? Sí. ¿Es la primera vez que yo vengo? ¿Y hoy estudia libre o qué onda? Sí. Ok. Están muy lindas. Pues, no sabía si te buscan los chocolates. Me encantan, pero muchas gracias. Oye, platícame más de eso de la energía. O sea, por ejemplo, si tú notas algo raro de una persona, ya no platicas con ellos. Pues, sí, básicamente es algo que se puede leer desde el inconsciente. ¿Corporal o cómo te das cuenta? Pues, más que nada desde el inconsciente. Yo creo que estas energías siempre las captamos, solamente no siempre las interpretamos. Hay gente que, pues, no nos late a veces. Hay gente que decimos, uy, está medio rara esta persona. No sé, hay algo en ella que no me gusta, no me compagina. Ok. Oye, ¿y combinamos casuina? Sí, qué casualidad. Estamos matching de nuestro outfit sin querer. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Aquí, pues, todo. El café está muy rico, la neta. Ok. Y la comida ni se diga. Sí, ¿qué me recomendarías? Porque yo no he comido nunca aquí. Pues, de desayunos está muy rico el truck, madame. Ok, muy bien. Pues, lo voy a tener que probar ahorita. Sí, date, date. Qué bueno que elegiste este lugar. La verdad es que ya tenía muchas ganas de, pues, de conocerte y de platicar contigo y así. Estaba nerviosa porque no sabía como qué esperar. Ah, pero... Pero qué bueno que ya se nos hizo conocernos. Sí. Algo que me quieras preguntar a mí, alguna duda que te digas. No, pues, la verdad es que me agarraste desprevenido. No sabía que iba a tener tantos regalos. Ay, pues, un regalo para otro regalo. Si me fuera de mí. Sí, pues, sí. Pues, es que no quería llegar con las manos vacías y como iba a ser la primera vez que nos mirábamos, pues, dije que sí le doy un detallito. Ah, me da mucho gusto conocerte por fin, Alan. Mucho gusto. No, me llamo Santiago. ¿Cómo que no eres Alan? Nos confundimos. Yo también andaba esperando a otra persona. ¿Cómo te llamas? Ay, yo me llamo Ami. No, yo estaba buscando a Carla. ¿Cómo crees? No me dijes eso. No, yo soy Ami. Entonces, él debe de estar adentro. Déjame mandarle un mensaje. Ah, qué nervios. Espérame. No, pues, con razón, iba a llegar todavía como en 15, Carla. Se me hizo raro que llegaras temprano. Sí, sabes que él está adentro. Te voy a telexpertar. Sí, no, date, date. Y, pues, por la plática. Ay, ya sé que crees en esas cosas naturales. Mucho gusto. Nos vemos. Qué vergüenza. Bueno, chicos, sin querer cometí un pequeñísimo error y confundí a mi cita. Me fui con la idea de que ya me estaba esperando. Fluyó la conversación. A veces, pues, podemos tener afinidad con ciertas personas, no necesariamente con las que ya tenemos predestinadas. Pero, bueno, sean amables con todos, agradezcan la atención, hay que ser respetuosos y hay que apreciar siempre la buena compañía. Espero que les haya gustado este video. Yo pasé la vergüenza de mi vida. Si a ustedes les ha pasado también que se equivocan de lugar, se equivocan de cita, platíquenmelo. Yo los leo con mucho gusto. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en unas citas ciegas? Yo ya voy a regresar a mi cita. Les mando un besote. Les dejo mis redes sociales para que se suscriban, etiqueten, compartan. Me encuentran en todas las plataformas como Ami Díaz Oficial. Y en la parte de abajo tengo un link que tiene fotitos especiales para ti. Un beso para todos. Cuídense mucho y sean felices.